Tren Topic, conéctate con tus pasiones. Una primavera más que no seguís eligiendo, y eso está bueno. Bienvenidos al Informatorio Radio, con Marcelo Mendieta y equipo. Actualidad, novedades empresarias y culturales, en palabras simples. Con ustedes, los intérpretes. Muy buenas tardes, 5 horas, 5 minutos. Todos estamos aquí, esto es el informatorio. Recuerden, nos pueden escuchar en www.radiotrentopic.com.ar. También nos pueden ver y escuchar, lo cual puede ser doblemente arduo. Pero, bueno, lo tienen disponible, o por ahí pueden ponerlo en mute y se hace más llevadero. Hacemos movimientos, sombras chinescas, alguna cosa así para entretenerlo. Estamos en Facebook Live, tanto en la página, en el perfil de Radio Tren Topic, como en la página del informatorio. Estamos hablando Facebook. Pero también pueden ver, no, mejor dicho, pueden escuchar, cuando y donde quieran. Necesito un auspiciante de agua o algún líquido que haga fluir mi garganta. Perdón, ¿eh? Estamos en vivo. ¡Mmm, qué rico! Muchas gracias, Lidia. Como les decía, pueden escuchar donde y cuando quieran este y todos los programas de Radio Tren Topic. En los podcasts de Spotify, Spreaker, Radio Cat, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy simple. En el buscador ponen Radio Tren Topic. Eligen el programa que más les guste, lo vuelven a escuchar. Y si no, si quieren escuchar este, simplemente escriben el informatorio en el buscador y allí nos encontrarán y podrán huir raudamente hacia otro programa. Vamos a saludar y a presentar a nuestro equipo. Comenzamos por la niña. La niña bonita. Columnista de la generación Z. Ella es Valentina. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿De qué nos va a hablar hoy? Dígame el título. Hoy salió oficialmente el line-up del Lola, o sea, la lista de los artistas que van a estar. Ya me empezó hablando del line-up. Eso viene a ser la grilla, lo que antes decía. La lista de los artistas que van a presentarse el año que viene en el festival, el 29 de 30 de 31, en marzo. ¿Hay alguna sorpresa en esa lista, en ese line-up? Hay artistas que nunca vinieron a la edición de Lola Palooza, nunca. Y hay artistas que se repiten. Por ejemplo, Leni Kravitz viene. ¿Por qué me dice primero Leni Kravitz y no la Mona Jiménez? ¿Por qué esa discriminación? Si nuestro Leni Kravitz, cordobés, vendría a ser la Mona Jiménez. Bueno, porque la Mona Jiménez ya se ha presentado acá. Ni Kravitz nunca se ha presentado acá. Pero no la Palooza. Yo no creo que no haya ningún Lola Palooza, ni siquiera si se hiciera en Córdoba estaría la Mona Jiménez. Pero bueno, una excentricidad. Acá incluimos a todos. Una excentricidad. Bueno, pero nos va a contar quiénes son los artistas que vienen. ¿Cuándo es eso de Lola Palooza? 29, 30, 31 de marzo de 2019. Ah, es el siglo que viene. Falta tanto en la Argentina hablar de 3, 4 meses es como años luz. Pero bueno, ¿usted quiere hablar de eso? Sí, sí, sí. Hay libertad de expresión, así que puede hablar de lo que quiera. Siempre y cuando yo esté de acuerdo. 5 y 8 minutos. Además de Valentina, está también nuestra experta en agua micelar, en eventos. Y además productora general de este envío. O sea, que todo lo que sucede aquí es absoluta responsabilidad de ella. Incluso las pavadas que yo pueda cometer al aire. Es Lidia Schmuckler. ¿Cómo le va, Lidia? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bien. No veo, precisamente por la expresión de su rostro, más allá de la sonrisa, no veo que venga de un spa. No. Me parece que... Vengo corriendo de un evento. Ah, mírese. Así que después les voy a contar de dónde vengo. Bueno, denos un anticipo. ¿Un evento de qué índole? De expertas en ahorro. Justo para esta época. Sí. Expertos y expertas en ahorro. Porque en esta época tan inclusiva... Tan inclusiva y tan crítica a nivel económico. Exactamente. Digamoslo. Estamos, digo, como si fuera yo la responsable. Pero bueno. Sí, usted también es responsable como ciudadano. Se está incluyendo a los señores expertos en ahorro porque también tienen que aprender a comprar y buscar precios para sus hogares. Claro. Por supuesto, nosotros hacemos las compras. Sí. Y tenemos fama los varones de que cuando vamos de compras en el supermercado... Compramos, qué pavada. ...compramos cosas innecesarias. Exactamente. No comparamos los precios. Sí. Me parece que hay que empezar a desmitificar eso. Exactamente. Yo, por ejemplo, aprovecho la promoción del Banco Provincia hoy y todos los miércoles. Todos los miércoles no. No. Los dos últimos miércoles de cada mes. De cada mes, en este caso de noviembre. En todos los supermercados aquí en la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sí. Te presentamos también... Muchas gracias. De nada. Te presentamos también a nuestro operador de oro, operador técnico consagrado año 2017-2018. Y así seguirá porque realmente se lo merece y creo que va a seguir creciendo además como... No solamente en edad, sino también en su profesión, en la operación técnica. Ezequiel Amarillo, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Marce, para vos y para toda la audiencia. Gracias por tus palabras. No, por favor. Usted cuando va de compras... Sí. ¿Es de fijarse precios o compra lo que necesita y encuentra a mano? No, no, no. Busco precios. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y usted va al supermercado de día o de noche? De día y de noche. Muy bien. Depende el día. Si es un domingo voy de noche y si es durante la semana, de día. Pero aprovecha las promociones, por ejemplo, si sabe que en el supermercado del barrio hay un 2x1, un 3x4... Sí, sí, sí. Aprovecho, me estoy fijando cerca de los supermercados que hay siempre. Muy bien. Y sí, aprovecho porque en esta circunstancia... Es cierto. Hay que aprovechar todo eso. Es cierto. Así es. Muy bien por Ezequiel Amari. Un ejemplo para los jóvenes. Porque a veces parece que somos los mayores. Claro. Los que nos fijamos en los precios. No, todos tenemos que fijarnos en los precios. Sí, tenemos que aprender a comprar. Y esto se lo digo a Valentina. Yo me fijo, yo me fijo. Sí, 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 pero no es solo... Fijarse quiere decir, es un verbo que tiene otras acciones que van más allá de fijar la vista sobre el cartel del precio. Porque si no fijarse, sí, uno mira, ya está, me fijé. Por ahí a veces uno va al supermercado y dice, esto hoy no lo compro porque mañana va a estar tal promoción o va a estar dos por uno. Porque a veces se anuncia. Sí. Y entonces, si realmente lo necesitas, bueno, por ahí, lo compras. Si no te queda otra, hace una. Claro, una, un producto, no compras dos o tres y aprovechas que llegue el momento de la promoción. Saludamos a nuestra oyente, esa señora que desde el primer programa nos acompaña y para nosotros es casi como una suerte de... ¿Amuleto? De amuleto, de cábala, es una especie de oráculo, más allá de que nunca nos dice ni responde demasiado a nuestras preguntas. Pero vamos a saludarla, está allí, buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por sus casas? Sí, bien, bien. Hoy la verdad que las noticias, menos mal que nosotros hacemos un programa en el cual básicamente es bastante, o tratamos de ser relativamente atemporales. Porque si uno tuviera que abordar la actualidad, la verdad que todos los días tenemos algo para agarrarnos la cabeza y decir, ¿en qué lío nos hemos metido? Pero bueno, es tan hermosa la Argentina, por otro lado, que de alguna forma eso nos compensa algunos dolores de cabeza. Bueno, hoy vamos a tratar dos temas con dos personas que obviamente nos van a ilustrar sobre estas situaciones. Uno tiene que ver con una acción que desarrolla una de las empresas más importantes en materia de química, petroquímica y también en materia agrícola. Ya hace 60 años que tiene presencia en el país, me refiero a Dow, que desarrolla junto con Habitat Argentina, que es una ONG, un plan de refacción y de construcción de casas. El plan se llama Desarrollo de Barrios. Para que se den una idea del tamaño que tiene Dow en la Argentina, da empleo a 3.800 personas de manera directa, 1.500, y de manera indirecta, vía contratistas, a 2.300 personas. Y está desarrollando este programa ya hace varios años, así que vamos a conocer un poquito más sobre este plan que desarrollan en conjunto esta ONG y Dow Argentina. Y por otro lado, la idea es saber un poquito más, porque estamos todos por ahí pendientes del superclásico que va a tener su final final este próximo sábado en el Estadio Monumental de River. Pero hay también una movida alrededor de eso, que tiene que ver con niños de un barrio que se llama La Juanita, que queda en La Matanza, uno de los municipios que es comparable a una provincia. Allí hay una localidad que se llama Gregorio La Ferrer, y dentro de Gregorio La Ferrer está este barrio, La Juanita. Y va a haber un grupo de chicos que así como tuvieron la posibilidad también de salir al Estadio de Boca Juniors en la primera final y lucir una bandera de Fair Play, van a hacer lo propio este próximo sábado en el Monumental de Nubies. Pero hay algo más alrededor de esta historia, que si se quiere es una historia de color, muy linda, muy conmovedora que van a vivir estos chicos, única, inolvidable. Que tiene que ver con la inclusión financiera y un trabajo que viene desarrollando también hace muchos años el banco número uno a nivel bancos privados, segundo en el ranking de activos en Argentina, solo lo supera el Banco de la Nación Argentina. Estoy hablando de Santander Río, porque además la semana pasada la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, visitó este barrio, el barrio al que pertenecen estos niños, el barrio La Juanita. Y allí hay una oficina del Santander Río, como hay en otros lugares, otros barrios carenciados del conurbano bonaerense. Y la idea es conocer un poquito más cómo funcionan estas dependencias de Santander Río. Y para eso saludamos a Marcelo Dosa, que es responsable de comunicaciones externas de Santander Río, que tiene la amabilidad de atendernos. Hola, Tocayo. Marcelo Mendieta te saluda. Estamos aquí en el informatorio en Radio Trent Topic. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Gracias por esta posibilidad de contar un poco lo que vamos a hacer en el fin de semana en Superclásico, en la final que todo el mundo está esperando. Así es. Por un lado quería preguntarte, empezar por la cuestión de la inclusión financiera. ¿Desde cuándo Santander Río trabaja en este aspecto? ¿Y qué significa la inclusión financiera, más allá de lo que uno estima que quiere decir acercar la bancarización a muchas personas que por ahí no tienen esta posibilidad? Pero me imagino que también es una posibilidad de generar empleo. Sí. El primer acercamiento a la cooperativa de La Juanita, que como bien vos dijiste estaba en Gregorio de la Ferrer, fue alrededor de 2011. En una cena estaba el presidente de Santander Río, Enrique Cristofani, y se acercó la gente que comanda la cooperativa, diciéndole que tenían determinadas problemáticas que no podían solucionar, entre ellas por ejemplo la falta de cajeros automáticos, porque para cobrar un plan social o realizar un trámite bancario tenían que caminar entre 6 y 7 kilómetros, y eso para ellos era muy importante, entonces empezó a trabajar en ver la viabilidad de abrir una primera sucursal dentro de la zona de La Juanita. Se trabajó con el barrio, porque no se puede hacer algo así sin la ayuda del barrio, se construyó con empleados o con trabajadores de esta cooperativa, se tomó a los empleados también allá por 2012 de ese barrio, y bueno, se lo tomó como algo muy valioso para la comunidad, porque pasó a ser una fuente de lo que a veces los economistas llaman externalidades positivas, o sea, al haber un banco ahí, quizás un microemprendimiento que necesita un crédito, y antes iba a un prestamista y lo tomaba en condiciones bastante desfavorables, pasó a tener las mismas condiciones que cualquier persona que solicita un crédito en una sucursal de Lanús o de Recoleta, de cualquier parte del país. Eso fue lo primero. Y después, bueno, a partir de ahí, el banco se empezó a involucrar en otros proyectos que tenía la cooperativa, como un colegio, un taller de oficios, hace cosas de meses atrás se inauguró también con apoyo del banco, una iniciativa que se llama Potreo Digital. Ah, qué interesante, sí, a mí me llamó mucho la atención el nombre, ¿no? Sí, Potreo Digital es una iniciativa que tuvo Juan Manuel Campanella, el cineasta, y se trabajó con la cooperativa, y ahí dentro del barrio los chicos aprenden oficios relacionados con la tecnología, o sea, ya se está pensando en las nuevas tareas que en el futuro se van a demandar para que esos chicos salgan con una posibilidad laboral más adecuada al contexto actual. Me imagino. Además, el nombre Potreo Digital, Potreo, bueno, nos remite a la cuestión del barrio, y lo digital, bueno, la famosa brecha que a veces separa a aquel que tiene acceso a la tecnología de quien no lo tiene, así que es muy importante la educación y la capacitación. Y la semana pasada estuvo allí Ana Botín, que es seguramente una de las personalidades más importantes del mundo, porque el Grupo Santander es un grupo financiero líder a escala global. ¿Qué impresión se llevó de esta visita al barrio La Juanita? No sé si tuvo también, me imagino, la posibilidad de conocer esta sucursal de Santander Río, que está allí en Gregorio de la Ferrer, en este barrio. Sí, no solo la conoció, sino que recorrió la panadería con Maru Botana, que es una colaboradora de la cooperativa en toda la industria de los pandulces, que hacen para fin de año, para recabar fondos para ayudar a los chicos, estuvo en la sucursal, y esto viene de una línea de Santander que se viene desarrollando en los últimos años a nivel mundial, que es la que genera una división de bancas responsables. Toda la visita de Ana Botín a Latinoamérica, que estuvo en Brasil, estuvo en Chile, estuvo en Argentina, estuvo relacionada con iniciativas de este tipo, porque nosotros como banco tenemos un papel relevante para asegurar que ese crecimiento que se hace con las transacciones bancarias y con distintas funciones que tiene un banco sea inclusivo y sostenible. ¿Qué decía Ana cuando visitó La Juanita? Que quería ver de primera mano que esto fuera sostenible, porque si es sostenible es escalable. O sea, no sirve de nada abrir una sucursal en La Juanita y que no funcione de pérdida y a los 5 años cerrarla. Santander tiene 4 oficinas de inclusión digital en la provincia de Buenos Aires hasta el momento, La Juanita de 2012, Castelar Sur, Santa María en 2013 y Don Orión en la última en 2016. Y todas son sustentables. Los bancos generan negocios a la medida y a la escala de la población a la que prestan servicio, pero también dándose vuelta en la otra parte que tiene un banco, que son los accionistas, se puede mostrar que no es una cosa que se hace a pérdida, que tiene una función social de inclusión, de crecimiento, de generar nuevos clientes, de bancarizarlos, pero a la vez es escalable. Entonces se puede hacer en otro país, se puede trascender las fronteras y hacerlo en Colombia, no sé, en Brasil, en cualquier otra geografía. Recordamos, Marcelo Odosa es responsable de comunicaciones externas de Santander Río. La idea es, en tanto y cuanto esto se pueda replicar, la idea es que Santander Río también siga teniendo presencia en otros barrios semejantes a estos que vos mencionabas, a Don Orión, a La Juanita. Sí, sí, seguramente. Actualmente el área de influencia de las cuatro oficinas de inclusión digital, que ya son sucursales, se convirtieron en sucursales actualmente, son 250.000 personas, hay alrededor de 7.000 clientes. Primero los servicios que la gente demandaba eran servicios básicos, o sea, poder depositar el dinero en una cuenta, poder tener una tarjeta de crédito con un límite que puedan usar, pero cada vez demandan más servicios, o sea, hoy en día hasta piden tener un crédito hipotecario, ver si pueden comprar una propiedad con un crédito hipotecario UBA, y se van desarrollando productos a la medida de las necesidades. Siempre el banco está abierto a escuchar propuestas de distintos barrios o distintas localidades del interior, porque hay otro tipo también de modelo de atención, de inclusión financiera, que tiene que ver no tanto con barrios vulnerables, sino como pasa en Sanford, en Santa Fe, o en Callastá. Son sucursales que tenemos de localidades que no tenían ningún banco en 250 o 300 kilómetros a la redonda. Entonces también eso tiene una función social, tener un banco cerca, y surge también de los pedidos de las comunidades sencillas. Sí, obviamente está abierto el banco a seguir desarrollando este modelo, porque como te decía antes, es sostenible y se puede extrapolar a muchos lugares. Marcelo, ¿qué expectativa hay, me imagino, muchísima en los niños que van a salir al césped del Monumental de Núñez este sábado, antes del partido entre River y Boca? Pero ya hay una experiencia previa, ¿no? Que esta misma situación se vivió en la bombonera. Sí, hay muchos videos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, sobre la experiencia que vivieron los cuatro chicos y los adultos que los acompañaron en el primer partido en la bombonera, y ahora va a pasar lo mismo con otra cantidad similar de chicos en el Estadio Monumental y los adultos. Ahí hay dos cosas que se cruzan, ¿no? Todo lo que te contaba de la inclusión financiera y estos chicos que son seleccionados por la cooperativa, que van al colegio, que se están formando. Y también otro programa de Santander, que es el de patrocinio. Nosotros estamos como patrocinadores de la Copa Gomeón Libertadores hace una década y eso te permite hacerle vivir al cliente, a los empleados y a distintos referentes, una experiencia totalmente distinta a la que puede vivir alguien que no se acerca de esta manera al fútbol. Estos chicos, o sea, no solo van a ver el partido, que es una experiencia que podemos ver los 60.000 privilegiados que vamos a ir a la cancha el sábado, sino que también van a entrar con la bandera del Fair Play, están en las publicidades, están mostrando valores que nosotros queremos defender de esto cuando está todo el mundo alterado sobre el resultado de un partido. Bueno, ellos van a estar viviendo una experiencia que se van a olvidar nunca, independientemente del equipo que sean. Y llevando adelante la bandera del Fair Play, en las publicidades se ve claramente, hay una nueva publicidad con dos gemelos, uno que es de Río y de Boca, que lo importante a veces no es tanto el resultado, el resultado puede pasar, puede ser positivo, puede ser negativo, pero lo importante es la experiencia y los vínculos. Por supuesto. Y con eso, con los vínculos. Eso me lo decís como ejecutivo de Santander Río, me imagino que como hincha el resultado debe influir, ¿no? No, no, por supuesto. Mi rol institucional, el resultado no tiene que ver con ningún deseo de la institución. Del lado personal, obviamente, soy hace 40 años socio de Río, al que imaginarás cuál es el resultado que esperas. Sí, me imagino, me imagino. Bueno, en otra ocasión, si tenés ganas, porque sé que sos un gran periodista cultural y que sabés mucho de libros, otro día, fuera de tu rol institucional, si querés, nos das algunas recomendaciones de títulos para leer. Por supuesto, me encantaría. Bueno, como siempre, un placer dialogar con vos, Marcelo Dosa, que sos responsable de comunicaciones externas de Santander Río. Ojalá sea una fiesta, más allá de... En mi caso sí, soy absolutamente neutral, que sea una fiesta, y sobre todo para estos chicos que van a tener esta hermosísima posibilidad única y inolvidable de pisar el césped del Monumental de Núñez en un evento tan importante para el mundo. Y, bueno, ojalá sigan replicándose, no solamente de Santander Río, sino de otras instituciones financieras, esta política de inclusión, que es más allá de que la tecnología avanza y por ahí nos podemos manejar a través de home banking, la presencia a veces de una sucursal bancaria es absolutamente imprescindible, sobre todo para vecinos como los de La Juanita, que no tenían a dónde hacer sus depósitos, sus trámites. Así que ojalá eso tenga... Este ejemplo se ha imitado. Un gran abrazo, Marcelo, muy amable. Un gusto con la voz y gracias por todo. No, al contrario. 5'27 minutos. Interesante cómo a veces a lugares... Yo supongo que en un barrio como La Juanita, hace 60, 70 años... Es una... Bueno, por ahí no existía el barrio, pero de haber existido el barrio, por ahí tenían cerca una sucursal del correo, donde por ahí había trámites que se podían hacer en el correo. Por ejemplo, la famosa libreta de ahorro postal, que se usaba hace muchísimos años. Y era una forma de acercarse al mundo financiero, de manera muy precaria, pero era una forma. Hoy en día, por ahí, el Estado no llega. Y no llegan los bancos oficiales. Claro. Qué bueno que un banco, en este caso Santander Río, esté allí presente, en La Juanita, que tengo entendido, viven alrededor de 35.000 personas, o sea, es una zona... Bueno, nos decía Marcelo, ¿no? Tenían que caminar o trasladarse 5 o 6 kilómetros para encontrar una sucursal bancaria, y que hoy no solamente tienen, porque en realidad la tienen desde 2012, esta oficina de inclusión financiera. Hoy, ya hace tiempo, es una sucursal como cualquier otra. Y además esto cuenta nada más y nada menos que con el aval de la presidenta de todo el grupo Santander a escala global, Ana Gnutín, que recorrió este lugar, vio cómo se trabaja. Creo que esto también debe ser motivo de orgullo, no solamente para quienes llevaron adelante la iniciativa, seguramente fue a partir de, a instancias del propio presidente del banco, Santander Río, me refiero al señor Cristofani, sino también a quienes todos los días se ocupan de atender clientes en esta sucursal del barrio La Juanita, en Gregorio de la Ferrer, en La Matanza. Y que bueno que además eso también tenga su correlato en un programa de responsabilidad social, de colaboración con, como nos decía Marcelo Dosa de Santander Río, con este potrero digital, que es una suerte de taller de capacitación para cortar esa brecha tecnológica que separa a niños y jóvenes y adultos también, que viven en zonas lejanas de los grandes centros urbanos, y además esta frutilla de alguna manera del postre, para usar una figura que nunca se usó, de que los chicos puedan vivir una experiencia totalmente inusual, inédita, como es estar antes de una super final, que además genera la atención no solamente de la Argentina, sino del mundo entero, en la cancha, primero en la cancha de Boca, hace casi dos semanas, y ahora en el Monumental de River, vivir esa experiencia de promover el juego limpio, de estar cerca de sus ídolos o de grandes figuras del fútbol argentino e internacional, así que da satisfacción cuando uno, que es lo que tratamos también, ¿no?, en el informatorio, que es tratar de dar buenas noticias, de dar noticias que de alguna forma nos motiven, nos inspiren, y nos den ganas de seguir siendo ciudadanos conscientes, activos, de este país, de nuestro país. 5.31 minutos. Valentina, ¿quiere desarrollar su columna? Bueno, dale. ¿Tenemos presentación? ¿Se quiere amarillo? Bueno, si tenemos presentación, mire, mire cómo suenan los tambores. Miremos, miremos. Qué emoción, ¿eh? Se me erizan los pelos del brazo. Fíjese que me lo estoy metiendo. Realmente, realmente, estoy erizado. Es un erizo. Soy un erizo. Valentina, nos anticipó que va a hablar de el Lollapalooza 2019. Sí. Bueno, como dije, ayer a la noche se había filtrado, en realidad, el line-up. Se supone que iba a salir hoy, pero salió a las 11 de la noche, una cosa así. No estaba confirmado, pero en realidad era ese el line-up. Sí, además venía con el logo de Lollapalooza. Era una ciencia, un flyer de Lollapalooza. Sí, se había filtrado, en realidad. Tenían que confirmarlo, pero bueno, lo confirmaron. Ese es el line-up, es el oficial. Tiene artistas como Kendrick Lamar, que es un rapero muy conocido, que también visita por Fuerza Argentina. Yo conocía a Libertad Lamar, pero nada que ver, ¿no? No, no, no. Este es Kendrick Lamar. Arctic Monkeys, también la banda. Ahí me nombró un hombre conocido. Ahí voy. Bueno, Arctic Monkeys, que también había venido ya a Argentina, pero ahora vuelve para la edición de Lollapalooza. ¿Se olvidaron algo o no? No, no, no. Va, creo. ¿Quién es más? Bueno, Lenny Kravitz había dicho. Sí, Lenny Kravitz, claro. Que quizás sea, para mi gusto y mi conocimiento, la figura más importante. Va a ser la figura más importante. Ah, para usted también, que es jovencita. A mí me gusta Lenny Kravitz. La gente de la generación Z, ¿conoce a Lenny Kravitz? Depende. Depende. Y está bien que esté en el Lollapalooza, o sea, el público de Lollapalooza, ¿lo conoce a Lenny Kravitz? Depende, el público no es muy de... Pero bueno, van también personas mayores. Sí, van personas mayores. Bueno, justamente me imagino que van a ver personas mayores por Lenny Kravitz, porque es más el público mayor que mi público. Es un evento familiar por ahí, ¿no? Van más jóvenes, pero... Sí, está... La lista de artistas está muy mezclada y muy variada. Está la hija de Marcelo Teneri. ¿La hija de Marcelo Teneri? Sí. ¿La de los tatuantes? Sí. No, Candelaria. Candelaria. Candelaria va a estar... ¿Y va a cantar? Sí, canta muy lindo. Tiene una canción nada más, pero bueno, me imagino que va a cantar esa canción. O va a estar en loop la canción, no sé. ¿Y va a estar Teneri presentándola? No lo sé. Teneri va a ir capaz. Va a ir a ver a su hija en Lollapalooza. Al VIP. No, creo que se mezcle entre el público. Muy bien. ¿Y quién más va a estar? Lali también va a estar. ¿Quién es Lali? Lali Espósito. ¿Y por qué Lali sola? Porque ella se llama Lali como artista. ¿Ya no es más Lali Espósito? No, es Lali. Ah, Lali. Ah, porque es más internacional. Supongo que en Rusia, en Japón es más fácil decir Lali que decir Lali Espósito. ¿Está bien? Bueno, también hay raperos que son muy conocidos ahora, que se llaman Post Malone. Artistas como Sam Smith, DJ Stiesto, Dmitri Vega, Steve Aoki, Michael Moore, que también es un rapero no tanto de mi generación, sino de la otra, pero también está muy bueno. Bueno, después artistas también como traperos argentinos. Muy bien. ¿El Duki va a estar? No, Duki no va a estar. ¿El Dippy? No, tampoco. No me extrañaría que esté el Dippy acá. Los traperos son como Kazukea, C.R.O., Sebencañe. Los tengo todos. Sí, obviamente los debes tener todos. ¿Qué coleccionas figuritas? No, no, los discos. Los discos de toda esa gente. ¿Y va a estar la Mona Jiménez? La Mona Jiménez también va a estar, sí. Eso creo que es la gran sorpresa de este La Palusa. Bueno, el anterior La Palusa estuvo con Damas Gratis. Sí, pero Damas Gratis me parece que tiene, bueno, sí, tiene un poquito más de Pablo Lescano, estamos hablando, ¿no? Damas Gratis, ¿digo bien? Sí, sí, sí. Tiene, ha grabado con Andrés Calamaro, tiene como un costado más rockero. La Mona, la Mona también ha hecho algunas cosas con divididos, creo que con algún, pero no sé si es exactamente el lugar. Bueno, como dije, está muy mezclado. Hoy leía, para que vea que no estoy, no sé ni quién es, pero leía en las redes que había muchas quejas porque no viene Dua Lipa. Claro, porque había rumores... Primero, ¿quién es Dua Lipa? Dua Lipa es una artista británica que canta un montón de música pop y tiene un montón de hits, la verdad que se la está rompiendo y habían confirmado que venía Dua Lipa para esta edición de la palusa y al final no vino. Como también se remoreaba que venía Beyoncé y al final no vino por cuestiones de económicas. Claro. A ella no le baste. ¿Y cuánto cuesta, sin idea cuánto cuesta una entrada? Primero, ¿quedan entradas para la palusa? Sí, sí, queda, está en la preventa cuatro todavía. La verdad que medio carito. Saladito. Sí. ¿De cuánto estamos hablando? Son tres días. Los tres días serían 6.500 más service charge, que sería 800 pesos más. ¿Viene con tensión incluido? Sí, sí. Le lustran los zapatos también. A ver, la dinámica para la comida y todo eso, hay un montón de ofertas gastronómicas, está bueno, pero tenés que ir a comprar los billetes de Lola Palusa con la plata y después esos billetes le dijiste a los puestos. No podés ir a darle la plata. Bueno, pero eso es ágil. Claro, pero cuando yo fui a Lola Palusa, por ejemplo, en 2006, había una fila enorme. Así es. Tenés que hacer una fila enorme para comprar los tickets. Y el tema, supongo, es si llueve, ¿no? Si llueve, por ejemplo, en la anterior edición también murieron tres días y el tercer día se canceló por lluvia. A tormentas, claro. Y no se lo programó nada. Se había volado todo. Rumorían que tampoco se voló el dinero, pero bueno. No, no, no podés hablar de eso. No digas eso, no, por favor. Y bueno, ahí está el kit Palusa, que es la parte para los chicos. Y ahí están los casurros, Panam. Queda medio viejo esa, pero bueno. Bueno, yo soy de otra época. Yo le podría decir, Carlitos Balá, Julita Magaña, que va a dejarse. Bueno, pero van a tener artistas especiales para ellos, como siempre. Entonces, si no lo hacen así que. Capaz que viene Lourdes, la señora de... Si es la que viene a Lourdes, la señora de Lourdes, la señora de Lourdes, la señora de Lourdes, la señora de Lourdes. Puede estarlo durosamente. No, no me parece que extraño que esté ella en quien Palusa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, y Vicentico también va a estar. Ah, eso me gusta. Bueno, Vicentico también va a estar. Es un poquito... Ahora que está leyenda, a ver. Pero grupos de rock argentino no hay ninguno. Rock argentino puede haber, pero yo no... Porque Vicentico hace ya casi música melódica. Claro. Pero rock argentino no leía nada, no encontré a ninguno. No, pero puede haber bandas que no son muy conocidas. Siempre se presentan bandas que no son muy conocidas, como que son más indie, de ese estilo. Y quizás las van a confirmar más adelante, cuando vean los espacios que les quedan. Bueno, está Fitopay, que no lo dijo. Está Fitopay también, yo no lo vi acá. Se lo olvidó. ¿Cómo se ve que es de otra generación? Está Fitopay. ¿Sí? A mí no me da mucho Fitopay. Que cerró el rock, un festival que hubo en rock en Montevideo el fin de semana. Ah, mira. Bueno, entonces va a estar también Fitopay. Y tocó en el Carnegie Hall hace poquito Fitopay también. ¿En dónde? En el Carnegie Hall en Estados Unidos. Ah, re bien. Bueno, mientras Lidia se ocupa de algunos menesteres, vamos a escuchar los consejos. Tenemos los consejos de una señora mayor, pero que hay que prestarle atención porque dice grandes verdades. Sobre todo ahora que hace calor, la gente ya empezó a tomar sol, hay que cuidarse. Y estos son los consejos de FITA. Fue una suerte de ícono emblemático de televisión abierta. Un ciclo muy conocido, muy popular, que lamentablemente desapareció. Porque si usted pedía una cámara, se la mandaban a un incidio. Sí, sí, yo me acuerdo del programa. Bueno, escuchemos los consejos de FITA a las chicas y a los chicos a la hora de tomar sol. Acuérdense de lo que yo les digo. ¿Ustedes se queman mucho? ¿Ustedes toman mucho sol? ¿Ustedes saben que es peligroso? Quisieran, claro, las chicas especialmente quieren estar tostadas, negras. ¿Por qué? Porque está de boda. ¿Y las consecuencias? ¿Ustedes saben las consecuencias que trae eso? Acuérdense de lo que yo les digo. ¿Ustedes saben que tienen cáncer de piel? ¿No sabían ustedes eso? Ahora es claro, son jóvenes y dicen, ¡ay, qué linda que estoy! Tostadita, pero no. Acuérdense de lo que yo les digo. Cuando lleguen, dentro de un par de años, se vean con erupciones en la cara. Eso es cáncer de piel. Eso es peligroso. Acuérdense de lo que yo les digo. Cuídense de él. Seguinos en las redes sociales. Arroba el informatorio, el Twitter, Instagram y Facebook. 5 horas 40 minutos. Seguimos aquí en esta tarde. Al principio les comentaba de una iniciativa muy interesante que desarrolla DAU Argentina. En conjunto con una ONG, Habitat. Para que muchas familias que no tienen casa o que tienen casas precarias. Tengan un lugar mejor donde vivir. Este plan, que se llama Desarrollo de Barrios, hace ya varios años que se lleva adelante. Pero queremos conocer más detalles sobre esta iniciativa. Y para eso vamos a saludar a la doctora Guadalupe de la Torre, que es gerenta de Asuntos Públicos y Gubernamentales para Operaciones Productivas de DAU Argentina. Guadalupe, un gusto saludarla. Mi nombre es Marcelo Mendieta. Estamos aquí en el informatorio en Radio Trento. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Marcelo. Muchas gracias por el llamado y por interesarse por nuestro proyecto. No, al contrario. Al contrario. Nos pareció muy interesante e inspirador. Guadalupe, ¿usted es y está en Bahía Blanca en este momento? Sí. Yo estoy acá en Bahía Blanca desde 2016, cuando asumí el rol. Vivía en Buenos Aires y decidí, un poco también acompañada por la compañía, cambiar de aires y venirme a Bahía Blanca. Claro. Y en Bahía Blanca o en las adyacencias de Bahía Blanca, ¿qué es específicamente lo que hace DAU Argentina? DAU Argentina, en la delegación municipal de Ingeniero White, tiene una operación de producción de polietileno, que es lo que comúnmente llamamos plástico. Claro. Bueno, muy interesante, porque sí sabemos que tiene varias ramas, ¿no? Hasta la parte química, la parte petroquímica e incluso la parte agrícola dentro de DAU Argentina. ¿Y cómo surgió esta idea de asociarse a Hábitat Argentina, esta ONG, para desarrollar este plan en los barrios, para que muchas familias tengan una vivienda digna en la cual vivir? DAU, a nivel global, tiene una alianza con Hábitat desde hace ya 35 años. Y hace más o menos 3 años comenzamos la alianza local, donde nuestro primer trabajo fue en Buenos Aires, en el barrio de La Matanza. Esto lo desarrollamos durante 2015, 2016. Sin embargo, creímos que tenía mucho más impacto en un barrio muy vulnerable de al lado de nuestra operación, en Ingeniero White. Y por eso Hábitat para la Humanidad se radicó en Bahía Blanca y empezamos localmente a trabajar conjuntamente durante el año 2017. ¿Y estas casas que ustedes eligen para, o estos lugares para construir o refaccionar, tienen que ver con personas allegadas que trabajan directa o indirectamente en DAU, o no necesariamente? No, es un proceso muy transparente, donde hay un consejo que elige a las familias que serán beneficiarias de este programa. Es un barrio muy vulnerable, que está en las ascencias de nuestra planta, y los participantes de este programa tienen que participar, valga la redundancia, de ciertos entrenamientos para poder capacitarse para luego poder ser adjudicatarios del programa. Así que, como te decía, es un proceso transparente, donde Hábitat para la Humanidad tiene mucha experiencia, hay un consejo profesional donde se revisa las posibilidades de las familias de autoconstrucción, porque las casas son construidas por las propias familias, y además de repago de un crédito a tasa cero, a valores muy bajos, por parte de las familias. Porque esto es parte del proyecto también, ¿no? Las familias reciben un préstamo que luego es devuelto a Hábitat para la Humanidad, y eso circula para que nuevas familias puedan ser adjudicatarias de viviendas. Recordamos que estamos en comunicación con Guadalupe de la Torre, que es gerente de Asuntos Públicos y Gubernamentales para Operaciones Productivas de DAO Argentina. Guadalupe, usted nos hablaba de la capacitación que tienen que recibir quienes van a ser adjudicatarios de esta ayuda para refaccionar o construir su casa. ¿En qué consiste esa capacitación? Primero, es en economía familiar. Como lo que se otorga es un préstamo, aunque blando, hay que pagarlo todos los meses, y por los trabajos precarios que tienen las familias de este barrio, y hay poco conocimiento, además, sobre el manejo de las cuentas familiares. Me pasa a mí, que tengo formación, las familias más vulnerables por ahí no tienen la capacidad de ahorro, y la intención de este entrenamiento es poder ayudarlos a entender que ellos también tienen capacidad de ahorro. Guadalupe, me imagino que deben formar parte, o deben tener un papel protagónico en todo este proceso, los voluntarios de DAO Argentina, me refiero a empleados que ceden parte de su tiempo, o resignan parte de su tiempo a tareas comunitarias, como puede ser esta. Absolutamente. Lo más lindo de este programa es que nuestra dotación se acerca hacia sus vecinos, los vecinos de nuestra planta, se conocen en primera persona y trabajan juntos. Es muy gratificante. Yo siempre digo que los voluntarios se llevan más que lo que dejan. Aunque dejan mucho porque construyen y colaboran a que esta casa se pueda levantar, ellos se llevan siempre mucho más. Guadalupe, ¿y por qué se le llama casa semilla a cada una de estas unidades que son construidas? Porque pueden seguir creciendo. Es como poner la semillita y eso mismo le va a permitir, porque se ponen las bases para que haya más habitaciones y para que haya una expansión, digamos. Es como el inicio de algo por esa semilla. ¿Y la última o la más reciente casa que construyeron es la que pertenece a la familia de Marcela que vive allí en Ingeniero White? No. La familia es de Carolina, que tiene dos nenas. No, no es Marcela. Quizás había algún error en la información provista, pero es la familia de Carolina. Sí, o anoté mal yo, perdóneme. Entonces es Carolina, que vive con dos niños. Dos niñas. Una nena de cuatro años y una nena más chiquita con discapacidad. Así que la posibilidad de tener techo propio le va a permitir a esta mamá, que antes vivía con otras ocho personas, tener una independencia que va a redundar en salud para todas las familias. Qué emocionante de haber sido para ella vivir todo este proceso y ver terminada su casa, ¿no? Absolutamente. Es una chica que, bueno, para mí es chica porque tiene 22 años y la vimos crecer. Porque, digamos, de vivir con su familia, con su madre, con sus hermanos, a poder dar el salto, a tener la vivienda propia, fue muy transformador para ella. ¿Y nos puede contar a qué se dedica Carolina? Carolina tiene un trabajo de changarín en la medida que salen posibilidades. Como te comentaba, es un barrio muy vulnerable donde la formación o la educación está en niveles muy bajos y tanto el acceso a empleos de calidad o competitivos es un desafío. Claro. ¿Cómo debe cambiar la vida de una persona a partir de tener un techo propio que además sea digno? Y como usted nos explicaba, Guadalupe, a partir de este concepto de la casa semilla, pensar que a partir de esta casa puede seguir creciendo y ya por ahí no tiene esa preocupación, esa angustia por no tener un lugar donde vivir y que ese lugar además sea digno. Así que realmente ojalá sigan mucho tiempo más con estas... Bueno, en realidad lo ideal sería que no fuera necesario, ¿no? Que todos tuviéramos acceso a una vivienda digna, pero dadas las circunstancias, ojalá este programa se multiplique y también haya quienes sigan el ejemplo, en este caso de ustedes hay otras ONG que también se ocupan de esta cuestión, porque sabemos que hay muchos compatriotas y no compatriotas que viven en la Argentina y que por ahí no tienen esta posibilidad. Así que felicitaciones por esta iniciativa y además por la otra que de alguna forma complementa esta, que es la posibilidad de, a través de los voluntarios y también de Agua Argentina, refaccionar aquellas casas que por ahí no están en condiciones completamente habitables y que sé que también hay varios casos sobre este aspecto, ¿no? Correcto. Parte del programa también fue la reparación o las mejoras en vivienda, que la verdad que eran muy necesarias para esas familias que no tenían calidad de vida, techos, baños, otras habitaciones, la verdad que es muy gratificante para todos. Guadalupe de la Torre, gerente de Asuntos Públicos y Gubernamentales para Operaciones Productivas de Agua Argentina, gracias por su tiempo y por contarnos algo más sobre esta asociación que se lleva a nivel global pero que está presente ya hace unos años aquí en la Argentina y que me parece que vale la pena compartirla, conocerla y que funcione como paradigma para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo. Un abrazo. 5.51 minutos. La verdad que con lo importante que es tener un techo propio, sobre todo en una época en la que por ahí hay incertidumbre respecto del presente económico, del futuro económico, lo importante que es para una persona, cualquiera sea su situación económico, financiera y social, tener una casa propia y en este caso, qué bueno que una empresa se asocie con una ONG y desarrolle este tipo de acciones como este Plan de Desarrollo de Barrios, en este caso puntualmente en Ingeniero White, ahí muy cerquita de Bahía Blanca, donde tiene sus operaciones la fabricación de polietileno, como nos contaba Guadalupe de la Torre. 5.52 minutos, ya seguimos, estamos aquí hasta las 6 de la tarde. Seguinos en las redes sociales, arroba el informatorio, en Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, y nos falta en esta emisión del informatorio, aquí en Radio Tren Topic, la columna, la participación estelar de Lidia Schmuckler. ¿Cómo le va, Lidia? ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda tanto tiempo? Muy bien, ¿usted? Bien, todo bien. Bueno, usted nos anticipó que hoy estuvo en un evento de expertos y expertas en ahorro. Expertes en ahorro. Sí, tendría que ser para la próxima edición así. Sí, estuve en el Teatro Opera, donde Supermercados Día cierra el año. Ellos le llaman expertos, hoy el nombre del evento era Expertas Tour Opera. La marca tiene un camión que recorre a modo de tour varias ciudades del país y hace llegar a distintas localidades donaciones, show, va a cocinar Jimena Monteverde, que es la figura oficial del programa Expertas TV. Y llevan todas las novedades de Supermercados Día a distintas ciudades de la Argentina. Entonces estuvieron recorriendo Jujuy, Córdoba, varios lugares, sí. Todo con el camión de Día y de Noche. Muy lindo show, por supuesto que estaban... La figura principal de hoy, que no llegué a verla, porque estaba en simultáneo con nosotros, Fátima Díaz. Fátima Flores, perdón. Usted sigue con Día a Día a Día a Día. Pero bueno, vi primero a Dalia Goodman con su show. Ah, sí, con su monólogo, claro. Su monólogo maravilloso y le habló a todos los señores que estaban ahí en la sala. Y la conducción era de Jimena Monteverde y Pelufo. Mariano Pelufo. Mariano Pelufo, divino, son un dúo espectacular. Bueno, y le quiero contar también que ayer estuve en otro evento. No tan así de descorchar bebidas, pero sí había bebida y comida. Estuve en un desayuno de la firma Sky, que es la firma chilena. Ah, la de los aviones. Los aviones de low cost. Sí, la aerolínea. Sí, porque a partir de hoy la línea aérea lanza un sistema de tarifas en tres módulos distintos. Y entendí ayer que tenemos que entender lo que es una low cost realmente. Porque lo que nosotros creemos realmente es que el costo baja en el mantenimiento de los aviones, en el personal. Todos creemos que el piloto antes de subirse al avión a manejar despacha las valijas para ahorrar plata y todo eso. No, nada que ver, nada que ver. Porque la legislación, los gremios, hacen que cada uno tenga que cumplir el rol que tiene que cumplir. El piloto maneja el avión, el que despacha el equipaje despacha el equipaje. Menos mal, ¿no? Sí. Mire si todo fuera el rol. La baja de costo no viene por ahí. La baja de costo viene porque se logró abrir las tarifas de los boletos aéreos y empezar a sacar a desmenuzar de adentro las cosas que tenían un gran costo en el billete. Por ejemplo, algo que nadie tenía en cuenta, yo lo pregunté ayer. Por ejemplo, porque siempre dicen que no te doy ejemplos. En el pasaje común, en el billete común que uno compra, le están cobrando, supóngase, dos valijas. Y usted a lo mejor viaja con una, pero le están cargando a nivel monetario dos valijas. O sea, uno puede viajar con un bulto sin cargo. Lo puede llevar encima el bulto. No, no estoy hablando de eso. No, no, me refiero al bulto, a la valija. Le estoy hablando del billete tradicional, no me confunda la gente. Le estoy explicando. Por eso, uno en esta aerolínea puede llevar el bulto puesto. Sí, en el low cost puede llevar el bulto puesto, sí. No me lo cobran aparte del bulto. No, no se lo van a cobrar. Sobre todo si es pequeño. Bueno, pero a ver, porque me va a confundir a la gente. Yo estaba explicando por qué el low cost baja el valor del billete, ¿sí? Porque le empiezan a cobrar solo aquellas cosas que usted decide pagar. Ah, utilizar. Utilizar. Entonces, no le van a cobrar dos valijas si lleva una. Usted va a pagar por una valija. Por eso yo le decía. Ahora, si usted quiere llevar dos valijas. Pago por el bulto. Exactamente. Paga por un bulto, nada más. Va, si llevo dos, pago por un bulto. Paga por dos, claro. Claro. Pero no me cobran dos como habitualmente pasan pasajes. Habitualmente no, no. Exactamente. Y el secreto para usar una low cost, este es un secreto a voces que deberíamos todos aprender porque tenemos que aprender. Es que tenemos que comprar todo lo que queramos comprar de ese billete low cost vía internet antes de hacer el check-in en el aeropuerto. Porque si usted llega al aeropuerto, hace el check-in en el mostrador y le tienen que cobrar una valija más, un bulto más arriba del avión o cambio de asiento, le sale mucho más caro que si usted lo compra todo eso antes de llegar a hacer el check-in. Ahí sale más caro. Listo, sale más caro. ¿Y eso por qué es? Que sale más caro de manera presencial. Y porque operativamente es más caro el tiempo de la persona que lo está atendiendo a usted que si usted llega con todo resuelto al mostrador. Entonces usted va a poder elegir, por ejemplo, en el caso de Skype, tres tarifas diferentes. Supóngase, la más baja, cero se llama, cero con zeta. Es un bulto solo de una determinada medida que es más chico que el carrión común. Un asiento que le toca a cualquier asiento. Usted no puede elegir. Y ya está. Y tiene una tarifa muy baja. Con eso vuela. Simplemente. Ahora, si usted quiere llevar dos valijas o una valija más abajo, tiene que pagarlo aparte. Mire usted. ¿Entendió? Sí, me quedó clarito, clarito. Clarita, clarita. Ah, y la comida se paga arriba del avión. No tiene servicio pago de comida. Obviamente, lo puede pagar antes online. Pero puede pagar también arriba del avión. No hay una diferencia de costo en eso. Lo que sí recalcan es que no es carísima la comida arriba del avión. Ah, para eso le voy a decir, uno no puede decir, ¿podemos bajar en un aeropuerto cercano que quiero comprarme un sándwich con amiga y acá me piden una locura? No. No, no, no. Garantizan que usted la comida tiene un precio razonable arriba del avión. ¿Y uno se puede llevar una bolsita con mandarina, por ejemplo, para comer arriba del avión? ¿Y si lo dejan pasar? Porque a mí me gustan las mandarina. Los de seguridad. Sobre todo porque no deja olor. No, claro. Es un alimento muy sutil. O sea, nadie se entera que usted está comiendo mandarina. No, para nada. Bueno, esas son las novedades que le traje. Yo pensé que me iba a traer un boleto de Sky para viajar a Santiago, Chile. No, no, lamentablemente no. Me parece que pedís mucho. No, no pido mucho. No, lamentablemente no. No hay pasajes. No, no, pasajes para... ¿Y cuánto cuesta? ¿Sale muy caro viajar en Sky? Y por tramo, por ejemplo, Buenos Aires-Santiago, el tramo sale 92 dólares final. Por tramo. Y además eso, se puede comprar por tramo y no encarece. O sea, vio que antes usted tenía que comprar un round trip, o sea, y de vuelta. Porque estamos hablando de unos 3.800 pesos. Exactamente. A redondear en 100 dólares. No, está bien. Y de vuelta, claro. Son 200 dólares y de vuelta. Pero puede comprar por tramo. Y si nos caemos en la cordillera... Se queda ahí. Y si no tiene que comprar el tramo de vuelta. Está linda igual la cordillera. Así que está linda igual la cordillera. Sí, pero me acuerdo de los rugbyers uruguayos y bueno, no sé a qué me va a dar. Bueno, lo último le digo. Sky sale con vuelos a Brasil. Ahora para el verano van a incorporar Florianópolis y Río de Janeiro. Luego de la temporada de verano queda activo Río de Janeiro y van a también incorporar Sao Pablo. Mira qué bueno. Pero hay que viajar vía Santiago. Sí, porque el hub de Sky está en Santiago, así que hace Buenos Aires, Santiago, Florianópolis. Igualmente es conveniente el precio. Sí. Sí. Pero creo que en colectivo llegamos más rápido. Muchas gracias Lidia Schmuckler. Gracias Valentina. Le agradecemos también a Ezequiel Amarillo. Ya está el equipo de Opción Z, así que se quedan aquí en sintonía en Radio Tren Topic. Nos reencontramos la semana que viene o cuando y donde ustedes quieran, gracias a los podcasts de Spotify, Spreaker, Radio Cat, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós.